En la madrugada del 1 de enero del 2020 se presentó el primer homicidio del año en el municipio de Tuluá, hechos que ocurrieron sobre la calle 22 con carrera segunda del barrio Villa Liliana. Por ese sitio se desplazaba John Edison Ramírez Rosas, de 19 años de edad, cuando desconocidos le ocasionaron una herida con arma de fuego, por lo que rápidamente fue trasladado hasta las instalaciones del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, en donde minutos más tarde, debido a la gravedad de las lesiones, falleció. Las autoridades de Tuluá están adelantando las investigaciones con el propósito de esclarecer este hecho que alteró la tranquilidad en el inicio del año.